Pues bueno, yo me he apreciado y tengo ocho años. A la primera operación podía salir a correr y hacer deportes. Y a la segunda yo cuando fui a la escuela, todas las lunas mi saludo me cuidaba, me respetaba. Y a la tercera no fui, falté mucho, pasé con 7.6 y gracias a la segunda yo por correr, ya puedo hacer deporte, ya puedo salir a jugar con los amigos y ya me siento muy feliz. El hijo me lo quedaron la primera vez en el seguro y se quedó con el tumor, entonces en el seguro cuando le dijeron que iba a esperar el hueso porque no he puesto ya, pero el niño se quedó con dolor y que se sentía mal, vomitaba, le salía un pensado de la nariz. Entonces nosotros nos ayudamos a donde acudir y nos llevamos a algunas clínicas, a algunos lados, aquí en Nefesías, me llamamos Tachiboba. Y allá fuimos a CIMA, a la clínica CIMA, y nos dijimos que el niño necesitaba hacer una biopsia porque no sabíamos ni qué. En el segundo me perdieron los resultados si tenía cáncer o no. Nosotros desesperados, que nos dijimos que nos ayudó en cara a la cirugía, que nos preparamos con bastante porque le estaban haciendo una biopsia. Nosotros queríamos venir a casa, y eso era muy difícil hacer, yo lloraba porque era una cosa que el hijo a lo mejor le quitaban el brazo, porque es un caso muy raro, tiene el tumor, tiene el brazo derecho, del hombro, lo tenía el chiquito del hombro a medio, o sea, aquí se llama, y después empezó a crecer, y empezó a crecer, entonces nosotros yo desesperada, dije, si vamos a venir a esta casa, pues ¿cómo lo hacemos? Y fuimos con otro doctor, y el doctor le dijo, quien sabe, este, los, yo les ponemos bien en el play, yo le hice un agradecimiento a ellos, yo no nos excusa, nos dijo que apoyarnos a Fundación Mira, y yo les dije, pues, vamos, vamos a ver, porque, ya lo que dijo, ya tiene mucho, entonces nosotros acudimos a Fundación Mira, y nosotros, pues, yo, la verdad, estábamos desesperada, y llegamos, y yo le digo, ahí, nos atendieron Fundación Mira, y nos dijo que, que este, que vayamos a poner un doctor que queramos, que nos costaba lo que nos gustaba, nosotros nosotros, pues, de repente no teníamos los recursos, ya, entonces nosotros fuimos con la doctora, como fuimos a dar con la doctora, Flores, y ya ella no dijo el caso del niño, y lo operó, le hizo la violencia, y la primera vez le quitó, le hizo la violencia, le quitó un brazo de hueso para analizarlo, y la primera vez le quitó, le quitó un brazo de hueso para operar el niño, y no lo operaron, y lo quitó un liotis, entonces, este, la doctora dijo que no se le estaba quitando hueso, que lo quise, y la doctora dijo que no lo quedó el niño, y en la primera vez le dio a todos los que apoyan a Fundación Mira, porque, pues, si no, usted en la gente va, no, yo creo que esto no se haría, dijo, no se ve que pasaría, y no se ve que pasaría, y podría tener cáncer, entonces, pues, nosotros, pues, estamos muy desesperados, y nosotros, lo único, yo creo que hay que apoyar a Fundación Mira, porque si, se ayuda, y, más bien, este, el señor no responde los dedos, porque yo, una persona desesperada, una madre, ustedes saben, una madre desesperada, que yo, decía que yo quisiera tener lo que el niño tiene, porque, ya le decíamos, no le quitan el brazo, le querían de quitar el brazo, o sea, hoy el niño está bien, no es que, alguien me ha miedo y nos habla, alguien le ha miedo, de medir el brazo, si lo tiene, nosotros en mi tamaño. Disculpen, es que estoy contenta de que mi hijo esté bien, que gracias a, yo decía, con la suprida el apoyo, porque si no, yo creo que es a tu herados, si no, no te han apoyado, y sí me, estoy muy contenta, Estoy muy contenta de que si no es por ustedes, no estoy en un hijo sano y que está bien gracias a Dios. Lo único que tiene el niño es que el brazo se le va a componer, porque ahorita tiene un brazo, el brazo lo tiene más que el otro, pero va a estar bien. Y también les quería comentar también la parte de que cuando no es la primera vez que a mí me apoya Fundación Vida, es la segunda vez, mi hijo tenía, tengo un hijo de 18 años y a mí me apoyó Fundación Vida cuando mi hijo tenía 6 años, que él estaba suelto, y Fundación Vida me ayudó a mandarlo con los especialistas, aquí mismo me pagaban pasaje de doctor y todo lo que necesitaba a mí, que ahorita el hijo ya tiene 6 años, su hijo está bien. Y yo les agradezco, no sé ni cómo lo agradecemos. Solamente les puedo agradecer pues apoyarle, para seguir, para que sigan ayudando a más niños que lo necesitan. Yo soy mi chiquita, ella se llama Abril, tiene síndrome de carnalia de gancho, es un síndrome pues inmobal. Luego pues, Diosito decidió que pudiéramos otro bebé, si no era Héctor, él tiene desplaza el poder de biocidrótica, y mi testimonio es de que nunca me han negado un apoyo. Tengo 5 años pues acudiendo a Fundación Vida, y 5 años en los que siempre me han apoyado. Entonces pues los invito a que donen, a que hagan sus corazones y que piensen que a todos nos puede pasar, ¿no? Que en algún momento de nuestra vida podamos necesitar de apoyo, y que vale mucho la pena. Mis hijos pues son un ejemplo de vida porque, pues todos los miembros de aquí del comité conocieron a Abril de pequeñita, y ya no tenían esperanzas de vida. Ahorita ella comenzó, ya casi camina, ya casi habla, entonces pues apoyen por favor. O sea, esta fundación es una fundación muy noble, a todos, a todas las personas que se acercan nos apoyan, y siempre tienen una palabra de Daniel, lo que es lo más importante, ¿no? O sea, siempre se sensibilizan, este, pues apoyen por favor. Vale mucho la pena, y pues también a los papás que tengan una situación, este, que confíen en Fundación Vida, porque pues ahí van a encontrar, pues un apoyo muy grande. Entonces pues, apoyenos por favor.